¿Qué es la restauración de la deuda pública externa? ¿Qué es la restauración de la deuda pública externa? En la relación de la deuda PBI fue del 87%, situación que hace imperiosa la reestructuración para restablecer la sostenibilidad, la capacidad de pago y sentar las bases para que la deuda sea compatible con la recuperación, la sostenibilidad y poder generar capacidad de pago, sentando bases para que la deuda pueda ser pagada respetando el mandato constitucional de desarrollo humano y progreso económico. El alto endeudamiento no pasa desapercibido para nadie y nosotros que venimos del interior sabemos cuánto socava y condiciona el crecimiento armónico del país y de sus regiones. Es entonces que estamos frente a un reto mayúsculo por cuanto tiene incidencia directa en la vida de las personas y el bienestar de muchos de quienes habitamos este vasto suelo generando mayores asimetrías y desigualdades. Hay un interés general prioritario y valoramos que este proyecto venga del poder ejecutivo porque da muestra de una respuesta adecuada y oportuna para fortalecer la convivencia democrática y el equilibrio social, el reconocimiento y el respeto a la dignidad y de los derechos humanos que hacen a la esencia de la democracia de manera permanente. Los argentinos debemos integrarnos, cohesionarnos en este interés común y general que tenemos frente a nosotros para que la Argentina vuelva a crecer. Como se dijo ya en este recinto, la capacidad negociadora del poder ejecutivo es distinta si cuenta con el apoyo del arco político, el Parlamento en momentos de crisis como el que estamos atravesando tiene un rol y debe cumplirlo. Y ese es empoderar al poder ejecutivo en la negociación que es imprescindible para dar paso al proceso de desarrollo inclusivo con bienestar y justicia social. Por los argumentos expuestos, los legisladores de la provincia de Catamarca que integramos el Frente de Todos, vamos a brindar el apoyo a este proyecto porque comulgamos con la cultura política de este espacio político y estamos convencidos que es el camino para recuperar a la Argentina y ponerla de pie. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.